¡Aquí está la botella de agua! La botella de agua 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 Bueno, güey, me está cogiendo distancia Dolly y Cachú, primero y tercero ¿Se le fue a Cachú a Dolly? No, no, no ¡La macula! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué te ves de piante ah? No, le dominando a 2, lo vago y me primero Ya, 2, 3, 0 ¡Suscríbete al canal! 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 La macula, señores 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 La macula, señores